RRIGO ¡Ahí, señor! ¡Y una vez más! ¡Hue, hue, hue, huepa! ¡Hue, hue, 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 hue! Y en esta noche quiero ver a toda mi gente de Wissipan bailando en el centro de la pista y todo. ¿Dónde está ese ambiente, mi gente, rosa? ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! Vamos arriba, 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 arriba Qué bonito, qué sabroso bailando en esa noche Y la festejada Zaira Arlet bailando sabroso Y como dice el príncipe negro Y tu partida fue El final de nuestra historia Y oye nada más que confió Toda la raza bailando de los demás solicitados Es el final de nuestra historia De las grabaciones de la leyenda musical Hoy en vivo Y dice Bailando sabroso, bailando sabroso Óyelo Bócal de sabor Llegas el pasito Ándale, Saúl Ay, ay, ay Fuego Siento que me quemo Allá para el ingeniero De iluminación Ándale, Cristian Bueno, 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 bueno En esta noche vamos todos a bailar Mi gente hermosa De Wissipan Todo el mundo bailando Pero antes enviamos el saludo cordial allá Para mi buen amigo Abraham El grupo Interreferencia Musical Sí, señor Salen Saludos cordial para toda mi gente bailadora Todo el mundo agarrando parejita Porque viene este éxito Éxito que viene sonando con todo Bajo el sello De la leyenda musical Selemar Para todos ustedes Y el tema de Palabras Palabras No Dice Palabras Dice Lo que haciendo Cuando al rato se libera El éxito de Palabras No Esta noche En la voz De Dani Rosa, Rosa, Rosa Rosa Y de solitario quedé Cuán esto dijiste aquel día Que así era la vida Que tenías que parecer Solo te digo de ti Esta fotografía No hay un mal oído Y duele esta herida Como poderte decir Un mundo bailando y cantando Palabras No No tengo palabra No siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido, está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras, solo sé que te quiero mucho Sin tu amor, llanto vivo, solo te digo desolación Palabras no, llanto vivo, solo te digo desolación Los días pasaré mirando tus retrasos Si también te diré, porque te vaya bien Palabras no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido, está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras, solo sé que te quiero mucho Sin tu amor, llanto vivo, solo te digo desolación Y todo el mundo bailando, todo el mundo bailando ¡Huy! 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 Ahí está para toda la racita bailadora en esa noche ¡Huy! ¡Huy! ¡Andale! ¡Mira nomás que bárbaros cómo andan bailando la gente en ese bonito lugar de Gustefán Y la mandan para toda mi racita hermosa Así que todos a bailar caballero, no le piensen mucho Hay bastantes chicas guapas que por ahí se encuentran de aquel lado Que quieren bailar y bastante bien Levantarla por bandera, mejor dicho compadre ¡Sale! Todo el mundo a la pista caballero Agarre bien a su parejita O agarre parejo, pero vamos a bailar Disfrutar con la música de Selemar Y por supuesto saludamos allá para los grandes amigos Allá para Alfredo del Ángel Allá para el buen amigo Abraham del grupo Interferencia Ahí está el reportito Grandes colegas, grandes camaradas En esta noche haciendo acto de presencia Así que seguimos avanzando Porque esto va para Producciones Iza, compadre, ya está Desde el Estado de México, acompañándonos en esta noche Aquí en Guistispan Municipio de Ilamatán, Veracruz Así que damitas y caballeros Vamos a bailar Vamos a seguir bailando Porque ya vienen los amigos del trío Los amigos del trío Fusión Así que vamos a seguir bailando Sale, ya está Vamos a ver qué tal la zapatilla Mis amigos en esta noche A ritmo del meri que tenga activo Vámonos todos a Seguir bailando Señoras y señores Y es el vaquero Sal, sal, sal Cuídas para adelante ¿Cuál es la razón bailando? ¿Qué tal la zapatilla? ¡Eh! Otra vez, otra vez Allá para la quinceañera, mira nada más, los pasos seguidos Chisema Bailador Vamos a bailar raza El chisema en el menequetengue activo Complaciendo esta noche Allá para la quinceañera, muchas felicidades Seguimos bailando, seguimos gozando Celebrando a Tyra Arlet Esta noche con sus amigos del grupo Salemar Y así suena, así suena, así suena el vaquero, compadre ¡Zapastel de sabroso! ¡Ay, ay, ay! Y que se baila la bolita, compadre ¡Y se! ¡Ay! Otra vez, otra vez, otra vez ¡Ay! Báilele, báilele bonito ¡Sabroso! Allá para todos los caballeros Vamos a zapatear en esta noche Allá para todas las damitas Que se encuentran ya bailando Vamos todo el mundo a la pista Y con las manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba ¿Qué estás padeciendo? ¡Ey! 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 ¡Ay! Seguimos bailando al ritmo del merguez, en el activo compá Suena, dice Ay, ay, ay Bu, bu, pa Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Muy guapapitos, corteños, fuera toda la raza Para todo el sistema y dador Si, señor, en esa noche, zapateándole bonito a mi gente de Iguistifan La familia Bautista, familia del ángel en esa noche, gracias por acompañarnos Muchísimas gracias por la invitación Nosotros seguimos bailando Seguimos temiando desde los éxitos Para toda la raza que se encuentra bailando Y allá para todos los caballeros Y gente de Sombrero Saluditos en esta noche, compadre Salen, se quedó en la cabalgada de Sombrero, compadre Avanzamos con este tema Porque vamos a empezar el ambiente esta noche Toda la raza nos acompaña con las manos arriba, venga Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Estamos de fiesta, celebrando hoy a la quinceañera Pero también estamos festejando porque ¿Qué crees, compadre? ¡Qué cosa! ¡Hoy se casó el Wittlacoche! ¡Sale, sale, sale! ¡Todo el mundo está pateando! ¡Que suena la botita! ¡Sabatero sagroso! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, compadre Tenemos que hacer un ambiente bien chingón Porque las cámaras de ISA vinieron desde el Estado de México A ver cómo se pone el ambiente Así es que queremos que todo el mundo levante la polvadera Sonando el tacón, la botita Ahí bien fuerte la pisa Ahora hay una cancha, compadre Para zapatear bien chido ¡Sale! Las cámaras de ISA lo captan esta noche Así se vive el ambiente esta noche Así se vive el ambiente ¡Con la leyenda! ¡Suena, suena, suena! ¡Qué sabroso! La boda la celebraba en el suelo del coyote La boda la celebraba en el suelo del coyote Hoy estaba bajo el lote Cantando bien ese sote Estaba con razote Cuando llegó este colote Cuando llegó este colote Ahora no se le hace el microte Se la sabe raza, ¿cómo dice? Hoy se casó el huitlacoche ¿Y con quién? Con una raca por rosa La boda la celebraban Allá por la rumosa La boda la celebraban Allá por la rumosa ¡San Paterra Bolsa! Estaban en el estrado Cuando llegó este pelote Estaban en el estrado Cuando llegó este pelote Mirándoles a un calvarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quita el sombrero Que hasta se quita el sombrero Si llegó este compañero ¿Y qué le dijo raza? ¿Cómo dice? Hoy se casó el... A ver, a ver, a ver... A ver, si la raza No quiere cantar No quiere cooperar Le paramos, ¿eh? A ver, raza, otra vez Todo el mundo Que se escuche fuerte Dice... Hoy se casó el... Eso, hombre ¿Y con quién? Con un rato La boda la celebraban Allá por la rumosa La boda la celebraban Allá por la rumosa Música Ya estaban en el estrado Cuando llegó este pelote Estaban en el estrado Cuando llegó este pelote Mirándoles a un calvarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero Y viene con su compañero ¿Y qué le dijo, raza? Hoy se casó el... Ándale, compadre ¿Y con quién? Ahora sí la raza Ya se animó a cantar Dice... Cuando una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumosa La boda la celebraban Allá por la rumosa Sale, sale, sale A ver el ambiente de esta noche Queremos ver el ambiente Primero que nada Queremos escuchar El grito de esta noche A ver Todo mundo parejito Que se escuche ¿Dónde está ese grito? Este es el ambiente Que se vive, señores, señores A zapatear bien rico Con la boda del Wintla Conche Zapateando, zapateando, zapateando Eso, eso, zapateando Eso, eso, zapatele Muy, 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 muy nada más A ver, a ver, a ver, compadre ¿Cómo es que se estaban echando Una grandota? Una caguama, compadre Una caguama bien grandota Y bien fría Ay, ay, ay ¿Ya se cansaron? ¿Cómo dice? Hoy se casó el Wintla Conche ¿Y con quién? Quietos Con uno recarga moza La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y llega ese acordeón Óyelo, óyelo Seguimos bailando Seguimos bailando, raza Seguimos bailando Allá van a todas las chavistas guapas Que se encuentran bailando A ritmo zapateado Sí, señor Qué bonito lo baila Qué bonito lo zapatea En esta noche Todo el mundo Con las manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Diciendo Ey, 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 ey Ándale, si hay chicas solteras, eh En esta noche A ver, vamos a ver quién manda Si las mujeres o los hombres A ver A ver, raza Que se escuche fuerte ese grito ¿A dónde está ese grito de los hombres? Pues hay más o menos, hay más o menos, eh A ver, mujeres No se me queden atrás A ver ¿Dónde está ese grito de las chicas solteras? No, pues se ve quién manda aquí en Wixipan, compadre Saxofón, ingeniero Saxofón El sax Sale Vamos todos a seguir bailando A seguir zapateando A divirtiéndose en grande Amigos de Wixipan Mi gente vacacionista Seguimos bailando Zapateles, zapateres, sabroso ¡Vean! Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Oye, Navas! ¡Oye, Navas! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Y todas las razas zapateando! ¡De los éxitos! ¡El sistema del merejete que activo! ¡Se llama el cotor pasa! ¡Y todo el mundo zapateando y gozando! ¡Y nosotros seguimos! ¡En acción! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y bastante bien y quieren bailar en esa noche, divertirse en grande Así que, seguimos avanzando con más en los días, con más éxitos Allá para el buen amigo, Alfredo del Ángel De este bonito lugar de Guistifán A ver, ¿dónde está mi compadre Alfredo? No, pues ya se nos fue Se quedó dormido, compadre Lo dejaron encerrado, dice Desde que llegamos ya está bien feliz No, dicen que sí ¿Ahí está la familia? Está la familia, ángel De los temas grabados, volumen número 8 Y vamos a bailar, raza ¡Ándale, amigo Alfredo del Ángel! Cumplaciendo el éxito ahora que te vas Allá para el amigo Alfredo del Ángel Amigo y seguidor De la leyenda Ahí es el saludo amigo ¡Vamos a bailar! Hoy te despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido si quieres decir adiós Vete en tu espacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego, que siento miedo En enfrentarme a la vida sin ti ¡Junce! Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sabía dónde irás Pero entiendo que te traje para ti Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Para todos los olivos de esta noche De los demás que se cantan llorando Ahora que te vas En la voz de Dani A verlo solo me acompaña tu retrato Y en la mañana solo reclamarle a Dios Que ya no intentan arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego, que siento miedo En enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sabía dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sabía dónde irás Pero entiendo que tendrás que para ti Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Dime Dime cómo olvidarme de ti, mi amor ¡Y eso es! Y en esta noche seguimos bailando Raza, todo el mundo bailando Bailando bien sabroso Para todos, Chaviza guapa Que se encuentra allá En el centro de la vista Bailando Todo el mundo bailando Y gozando Bailando y gozando En esta noche Mi gente de Wistipal Y sus alrededores Amigos de Ila Batlan El saludo cordial En esta noche Allá para el buen amigo Monkey Mayor El saludo Mayor Tú, tú Y en esta noche Vamos a complacer Los temas grabados El número 9 Grabado A través Que graben A través de Polemical Films Allá en Tampico Tamaulipas Y esto Suena Con el tema de Tú Para toda la raza Estaba sonando Sabroso Vamos todos a ir Avanzamos Señoras y señores Para toda la raza Que esta noche Nos acompaña Presentamos Presentamos Ese tema De la producción Número 9 Para todos ustedes Grabado en Tampico Tamaulipas A través de Polemical Films Aquí en la pantalla grande El video oficial Y esta noche Lo tocamos en vivo Para todos ustedes Esto se llama Tú Y esto es Y esto va Para todas las chavistas guapas En esta noche Allá para las festejadas Daila Arnet Muchísimas felicidades Seguimos bailando En las noches Te esperas Estando justo Te pido Y yo me desespero Si las manos No te toquen Siento que me muero No sé si Como si se haría De todo ese pelo Y en la con tu bien A besos Estas dos labios Y en este Pero no se haces De eso Y tan solo Que a mi cara Saberé al espejo Entenderías Porque ya no Fuera mi universo ¡Y todo dice raza! Tú Solamente tú Te necesito de nadie Y puedo dejar de mirarte Tú Nadie es que tú Te conocí de la nada Me suelo por ver tu mirada Nadie es como tú Y ahí te va mi amor Y goza Para Producciones Isla El saludo Solamente tú Solamente tú Esta noche Voy a verte Porque me muero Por tenerte Tú La nieve es que tú Te conocí de la nada Primero por ver tu mirada Tú Nadie es como tú Y seguimos Haciendo leyenda Ahí está De los éxitos De grabación Volumen 9 Para todas las racitas hermosas En esta noche Enviamos el saludo cordial Para todos los amigos bailadores Que se encuentran bailando Bailando y gozando Al centro de la pista Porque ya en breves instantes Vienen los amigos El trío Así que Para que se vayan preparando Los amigos El trío Fusión Huasteco Ándale pues seguro Seguro Seguimos avanzando Con más de los temas Compare Allá para todos los amigos Allá para todos los caballeros Que se encuentran viviendo Con la cervecita Compare Ándale pues Allá para todas las chicas guapas En esta noche Que se encuentran bailando Bailando ya Solitas Ándale Saludo Ándale Allá para el buen amigo Alfredo Que por ahí Está haciendo acto de presencia Compare ¿Vas despertando Compare? ¿Sí? Acabamos de tocar tu canción Ah ya bailó Ah eso es todo Ahí está bien entonces Ok Seguimos avanzando Compare Seguimos avanzando Con más de los temitas Temos bailadores Por supuesto Allá para video filmaciones Producciones Y está presente En esta noche Grabando este grandioso evento Desde el Estado de México Acompañándonos En este segundo lugar De Gustifán Municipio de Ilamatán En esta noche Así que caballero No le pienso mucho Seguimos avanzando Seguimos Seguiéndole los mejores éxitos En esta noche Todo el mundo En la pista Que nadie se quede Sin bailar Recuerde que Entre más lo piensa Pues menos baila Y si más baila Pues más se divierte ¿Sale? ¿Todo el mundo? Ok Sale Le vamos a complacer Este éxito Allá para todos los amigos Que por ahí Estaban solicitando Sus melodías Allá para el buen amigo Alfredo Que ya Hizo acto de presencia Nuevamente aquí En este espacio Así que Seguimos avanzando Compare Compleciendo De los temas De los temas tradicionales Vamos a enviarle Esta bonita melodía Para todos los amigos Que por ahí Que ya encontraron Parejita Muchísimas felicidades Avanzamos Para todos los amigos Y por supuesto Ya para todas las chiquillas Que se encuentran De aquel lado Bailando Solitas Ánimo caballero De los temas tradicionales Acompañando La festejada Daira Arlet Muchísimas felicidades Seguimos avanzando Y es el tema De lejos Lejos de mi tierra Complaciendo De los temas tradicionales Avanzamos Avanzamos Vamos a bailar Rosa Vamos a bailar Rosa Rosa bonito Hasta el día Alfredo Todos a bailar Todos a bailar Eso Eso caballero Eso Sí, 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 sí Claro Baila, 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 baila Allá Allá para el buen amigo Venga, saludos Cerra Así ¡Oye, hermanos! ¡Sena, cena, cena! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Claro, claro! ¡Oye, hermanos! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Juba, juba, juba! ¡Sí, señor! ¡Allá para los muchachones, el staff técnico! ¡Háganle, Saúl y el mono! ¡Y ahora llega el curso! ¡Soy conmigo! ¡Soy conmigo! ¡Soy conmigo! ¡Claro,נו! ¡Soy conmigo! ¡Mua byada! ¡Hey! 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 ¡Chabá con el trimpaneo sabroso! ¡Y esos trimpanes! ¡Cómo suenan! ¡Rico! ¡Oye, qué sabor, qué sabor! ¡Y se fue! De los temas tradicionales en esta noche no podía faltar para toda la racita bailadora que ya encontró parejita. Miren nomás, ¡qué bárbaros cómo bailan esta noche, amigos de Wistipan y sus alrededores! Así que continuamos con más música y más ambiente. Por supuesto, saludamos allá para todos mis grandes amigos que parece que están reportando con nosotros en esta noche. Gracias. seguimos avanzando y saludando allá para mi gente que se encuentra pisteando con la cervecita compadre, cerveza modelo Victoria y lo que tengan compadre, sale, avanzamos en esta noche compadre ándale, hasta para los que se trajeron el tequila compadre, el saludo ándale pues continuamos avanzando caballero en esta noche así que no les piense mucho, vamos a seguir avanzando seguir bailando de la mejor música en esta noche para todos ustedes con dedicación especial allá para la festejada y toda la familia de fiesta muchísimas gracias, seguimos avanzando programando más de los temas más de los temas, bonitos temas con sabor a cumbia, solidaria en esta noche para todos los amigos que ya encontraron parejita, pásale a la pista porque esto esto se está poniendo con todo y ya vienen enseguida los amigos del trío para que se vayan preparando y este tema se llama es el fantasma el fantasma del amor seguimos bailando ¡Wepa! 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 un accidente y él murió, su alma salió de su cuerpo y al darse cuenta que había muerto él y yo no por ella, el tiempo pasó, ya no puede más, Dios la tiene que cuidar Por eso él, el fantasma del amor, el fantasma que llegó a entregar en su corazón Por eso él, el fantasma del amor, el fantasma que llegó a cuidar de su amor Y acabó esta triste historia del fantasma del amor Y ahí está el fantasma del amor ¡Jubia! ¡Abuelita! ¡Suavito Nieto! ¡Y ahí llegué! ¡Pero bailando! ¡Jubia! Esta es la historia de una pareja que están enamorados Nunca imaginaron que en este momento sufriría un accidente y él murió Su alma salió de su cuerpo y al darse cuenta que había muerto él y yo por ella, el tiempo pasó, el tiempo pasó, ya no puede más Dios la tiene que cuidar Por eso él, el fantasma del amor, el fantasma que llegó a entregar en su corazón Por eso él, el fantasma del amor, el fantasma que llegó a cuidar a su amor Y acabó esta triste historia del fantasma del amor ¡Gosse! ¡Jubia! 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 ¡Señoras y señores, damas y caballeros! Seguimos bailando Para todos mis amigos que se encuentran bailando ya Al centro de la pista Quiero ver ese ambiente, todo el mundo con las manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, arriba, arriba Y más arriba, y más arriba, y más arriba Qué bonito, qué sabroso Todo el mundo bailando Bailando al centro de la pista Acompañando a la festejada, miren nomás Qué bonito bailan en esa noche Y llegó la cumbia, compadre Llegó la cumbia del sol en esa noche Pero bailando sabroso Y suena Dice Goza Y ese pasito Ay señor ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Fuey! A ver ¡Timbalero baila conmigo este sol! ¡Si, si! A ver ¡Timbalero baila la cumbia del sol! A ver ¡Timbalero baila conmigo este sol! A ver ¡Timbalero! Esta es la cumbia del sol Baila la cumbia, cumbia del sol Y el horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Para la cumbia, cumbia del sol Señoras y señores Esta noche Con este super ambiente que se vive aquí en Wissipan Queremos invitar Alguien a la pantalla grande De aquí del escenario Directamente Recién divorciado de sonido pirata Esta noche llega Sacando los pasos prohibidos El pequeño gigante Él es El famoso Mediometro Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Mediometro El del pingüinito El del pingüinito Echate el del pingüinito Venga A mediometro Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia, pedazos, ninera Taca, 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 taca A mediometro Y de cuervo, y de cuervo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo A mediometro Puro, y de cuervo, y de cuervo A chica, taca, 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 t Cumbia del sol Ae, timbalero, baile a tu pico este sol Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Baile a la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y tus dos compas quieren bailar Baile a la cumbia, cumbia del sol Señores, señores, ya es más de la medianoche Y se nos está amaneciendo Porque aquí en la pantalla grande se viene asomando el sol Ahí se nos está amaneciendo, compadre Seguimos con eso que tiene ritmo Y le vamos a poner un poco de sabor Fabián Hernández Y que venga el sabor Ahí es el maldito sabor Y goza, 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 goza Si señor Y la raza bailando A la vuelta y vuelta Suave, suavecito Suave, suavecito Más sabor Más sabor Más sabor Más sabor Claro Claro Más sabor Más sabor Más sabor Y ahora sí Esto Se va Ahí está Para toda mi gente bailadora Esta noche Los temas Con sabor Cumbia Se preparan los muchachones Aquí al lado Así que Ok Sale Avanzamos Con más de los temas En esta noche Todo el mundo agarrando parejita Bailando sabroso Bailando Bailando bastante bien Para todos los amigos que están reportándose con nosotros Aquí a este ladito Compadre Sale, sale Seguimos Seguimos Con más de los temas Estamos bailando Nos vamos bailando Nos vamos bailando Pero bien sabroso Sale Levantando la polvo En esta noche Amigos de Wistipan Todo el mundo agarrando parejita O agarrando parejo Pero vamos a zapatearle A zapatearle sabroso Porque esto va Para las redes sociales Para Producciones Isa Compadre Ya está Avanzamos Todo el mundo bailando En los temas Del merequetén Activo Vamos a zapatearle sabroso Porque después de este éxito Ya vienen los amigos El frío Sale A ver que tal lo bailan Los amigos de Wistipan En esta noche Compadrito Príncipe Negro A ver Damos chance a la raza Porque ahí viene entrando Con toda la pista A ver si no se montan Allá en la entrada De este lado También hay espacio En frente del escenario Pásenle sin vergüenza O sea que no tengan pena Pásenle sin miedo Avanzamos con eso De los temas Que suenan Que suenan Fuertemente Acá en la región Y ahora lo presentamos Adaptado Al sistema Del merequetén Y activo Bailamos eso Zapateando todo Se llama Chilito 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 Sistema Bailador Sistema Bailador Sistema Bailador En esta noche Todo el mundo bailando, bailando y cosando Con las manos arriba, manos arriba, manos arriba Iniciando Hey, 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 hey Y la festejada que no baila Qué bárbara En esta noche Vamos a seguir bailando Muy zapateable, bonito Hey, 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 hey A ver, a ver, a ver, compadre. Vamos otra vez a hacer la parte del zapateado. Y vamos a dejar que suene la botita allá en la pista. Atentos todo el mundo. Nuevamente viene el zapateado. Y ustedes van a zapatear, pero bien fuerte. Hasta que le duelen los pies. Hasta que se acabe la suela. Vamos nuevamente con eso. Con eso, a ver, raza. Todo el mundo zapateando. Todo el mundo zapateando, dice. ¡Ay, señor! ¡Qué chulada, fíjate! ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, uy, uy! ¡Ey, uy, uy! ¡Y ya se cansaron! ¡No se escucha, raza! ¡Que si ya se cansaron! ¡Eso, compadre! ¡Que se vea que estamos en ambiente! Y una vez más, vamos a ver qué tal lo zapatea, mi gente de... ¡Uy, si van! Porque esto va para las redes sociales, bajo Producciones Isa, desde el Estado de México. ¡Producciones Isa! ¡A ver qué tal lo zapatea, raza! ¡Suena, suena, dice! Todo el mundo zapateando, señoras, señores, una vez más. Porque lo están cantando las cámaras de Producciones Isa, desde el Estado de México. ¡Y la raza de Huistipán, zapatea así! ¡Ándale, caballero! ¡Caballero! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Señoras y señores, damas y caballeros, en esta noche seguimos bailando, seguimos zapateando. Porque recuerden que el tiempo es oro, así que todo el mundo bailando, bailando y gozando, bailando y gozando, bailando y gozando. ¡Ea, ea, 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 ea! Y esas palmas, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, aplaudiendo, aplaudiendo. ¡Ey, ey, 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 ea! ¡Qué bonito, qué bonito! Todo el mundo bailando, bailando, bailando y zapateándole sabroso. Allá para la festejada, allá para la festejada, que se encuentra bailando y con ganas, eh, sudando la gota gorda en esta noche, eh. Todo el mundo de Wissipan, amigos de San Gregorio, amigos de Tantazoquico en esta noche, mi gente que nos visita del Estado de México, sudando la gota gorda, compadre. ¡Qué calor! ¡Qué calor se siente, compadre! ¡Sale! A ver... ¡Vamos el trigo después de este éxito, compadre! ¡Sale! ¡Avanzamos! Por allá se están preparando, compadre. Mientras tanto, cerramos esta intervención musical. Con ese temita, el sistema del Menequetengue activo. De nuestros amigos, los Ávila, desde el Estado de San Luis. Hoy lo tocamos aquí en vivo para que la raza siga bailando. Y esto se llama... ¡Tonto mi corazón! ¡Zapache de bonito! 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 Porque mi corazón ya no tiene dueño Yo no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, rejala de la piel Pobre mi corazón ya no tiene dueño Yo te puedo buscar con un nuevo corazón Que te haga muy feliz en los dos años Pobre mi corazón, rejala de la piel Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, rejala de la piel Gracias Nos dejamos hermanos del trío Fusión Guastecos Regresamos El colombio Pobre mi corazón